Y hola chicos, hola chicas de YouTube, ¿cómo están? Una vez más aquí Make Terraria en un nuevo video Y hoy, después de dos semanas que salió la actualización, puedo decir que estoy contento con el resultado Podemos comenzar a hablar de lo mejor de lo mejor Así que mi querido amigo, te voy a hablar de los 7 jefes más perturbadores de todo Terraria Más uno Después de pasar Terraria en modo maestro y hacerle frente a todos los enemigos Tengo como hacer una opinión sobre ello Antes de empezar con el top, diremos que esto está basado sobre mi experiencia en todo lo que llevo jugando Terraria El cómo me costó adrenalina y la verdad, en lo que yo considero como una pelea difícil y emocionante en ese momento del juego Una vez dicho esto, comencemos con el número 8 Un jefe fácil, difícil, la verdad, esto depende de ti y la dificultad en que lo juegues Estoy hablando de la querida reina abeja Esta nena es un pan de dios Si lo juegas en normal, no hay nada de difícil en ello Pero si le pones un nivelito más, esta chica te romperá en dos Esta pequeña dificultad extra del experto es tan surrealista Intentar esquivarle esas embestidas a ese nivel de juego es imposible Y ahora con ese pequeño cambio de que metieron al no llevar meteorito antes de vencerla Empieza a rezar papi También hubo un pequeño cambio con esta señorita Ya que antes era predecible dónde iban a salir estas abejas Ahora, cada dos segundos verás cómo baja tu barra de vida por ello Y en maestro wey En maestro Esas porquerías meten de 72 a 82 de puro daño A ver, a ver, parece que esto no es mucho daño Y más si llevas una buena armadura Pero las abejas que suelta ahora ya es insano Deja que se te acumulen unas 10 a 11 abejas de estas en esta pelea Y ¡PUM! Bukake en tu cara de abejas Para los que son menores de edad no vayan a buscar qué es bukake Ahora vamos con el buen número 7 Y este es el ojo de tu culo Así es, reutilizamos el chiste porque este es un canal muy ecológico Pasemos diciendo que a pesar de ser el segundo jefe más fácil de todo Terraria Si eres un pequeño novatillo Que apenas está descubriendo la dificultad en Experto El ojo te dará tu pequeña bienvenida Recordándote en qué dificultad estás Y en modo maestro es que la diferencia en Experto Aumentan 1001 puntos de vida En un total de 4461 puntos de vida Y un daño base a 45 puntos en su primera fase Pero deja que entre en su segunda fase Y amigo, estás en serios problemas Esta segunda fase hacen vestidas algo difícil de esquivar Si no tienes nada de movilidad Lo que muchos no saben es que este pequeño ojo tiene una tercera fase escondida Cuando le quede un veinticincoavo de vida Este ojito se rebelará contra ti con mucha más velocidad y daño Así que pueden abrazar y besar sus traseros Y váyanse despidiendo de su vida Una de las peleas más épicas Marcando un anteción después del Terraria normal y el maestro Ahora, una gran dama Vamos con el número 6 Aunque para muchos este quizás sea uno de sus números más arriba La verdad es que sí es buena Lo que más destaca de esta señorita es su tema Ponlo en cualquier momento del juego Vía jefe, haciendo del baño, comiendo No pregunten por qué en ese orden Cualquier cosa que hagas con el tema de plantera de fondo Es una cosa magnífica Que bien chica tu madre Ya Pero si le quitas la música a esa pelea La verdad es que queda un poco repetitiva Siento que pudieron mejorarla para ello Ya que una vez que le agarras el truco a plantera Aún así, un jefe con los daños más altos para el momento en el que te toca invocarla Da muchísimo gusto darle todito a su madre Cuando estás gastando bulbos a lo desgraciado Y cuidado con que vayas a la superficie o fuera de la selva Que es solo de verte explotas Ahora vamos con la mitad que es el número 5 Este pequeño gusanito es el destructor Ya más de uno se habrá sacado de onda Yo lo sé Veamos la situación El primer jefe del hardmode que te da la bienvenida a ello Pero Make Este jefe no es tan difícil Oh Eso crees Una de las peleas más tensas de mi vida Este pequeño diablo Enfrentalo con pistola de monedas Si Alrededor de 200 mil de vida De puro placer ¿Sabes cuánto daño hacen esas pequeñas monedas? Si no se te acaba la noche Antes de matarlo Esa pequeña boquita del destructor Podrá contra ti Dale un besito a ese destructor Ay ya te mato Ahora con ese nerf A ese arco que todos usamos No sé si ya lo consideremos Como uno de los jefes más fáciles Yo creo que ha pasado a ser El segundo jefe más fácil De todo el hardmode Ahora Vamos a hacer un pequeño experimento Ya que después de este número No tenía un guión preparado Así que veremos Qué tan bueno soy improvisando Y pasaremos con el número 4 Este no es en sí un jefe Sino un conjunto de ellos Y a qué me refiero con estos Es un evento Y este es el Frost Moon En español La luna gélida Es un evento Que empieza en el modo difícil Y se hace invocando El regalo asqueroso Este es un evento Que se inicia en la noche Y se podría considerar Que lo has pasado A partir de la oleada 12 Ahora que tiene de especial Este evento Igual que plantera Este soundtrack Es una maravilla Una combinación De death metal Con canciones de Terraria Hacen una fusión Para hacer este evento Escucha Qué temazo Qué temazo Qué Y es que este tema Combina también Con el número de enemigos Que aparecen en la pantalla Qué dios santo El número de colores Es abismal Y bueno En este evento También te puedes encontrar Una de las mejores armas Que es la metralleta Y uno de los mejores ganchos Que es el gancho navideño Ahora Vamos con el número 3 Podría decirse Que en un punto Es el jefe más difícil Del juego Pero con las armas Y la equipación Que tienes Yo creo que no Así que vamos Con este buen dios Moribundo Que es Moon Lord Lo sé Lo sé Todo el evento Es una magnífica cosa El vencer al cultista Los pilares El mismo Moon Lord Es un deleite Que la verdad Para terminar el juego Es algo que vale la pena Totalmente Pero qué te digo Mi amigo En modo maestro Solamente le aumentaron La vida Y un poco el ataque Si, si Te puede hacer sudar Y mucho Te va a hacer soltar Uno que otro grito Pero la diferencia De experto A maestro Solo teniendo Un poco más De cuidado Con esos lásers Que te bajan Mil de daño No pasa de ahí Ahora Moon Lord Es un jefe Que solamente Venciéndolo una vez Ya no es tan complicado Matarlo Las veces posteriores No te voy a contar Mucho más De este buen hombre Para los que no se quieran Spoilear Y quieran vencer Este jefe Al pecho al aire Sin ver ningún tipo De guía Así que Te lo dejo A tu consideración Hay jefes Que cambian Bastante más Y de esos Son los que vamos A hablar A continuación Y ahora Después de pasar A Moon Lord Que podría llegar aquí Mi querido compañero Vamos a hablarte Del número 2 Este pequeño Gran Puerquito Pero vencerlo Es totalmente opcional Así que Estamos hablando De el duque Ay el duque 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 Que te tengo que decir Puerquito Que vuela El océano Se pone loco Cuando lo sacas Del océano Pero eso no es Lo mejor de todo Juegalo El maestro Y la segunda fase Que tiene este Pequeño cerdito Es fenomenal En su primer forma Tiene alrededor De 77 mil De vida Y ojo De daño Lo que más mete Es la burbuja Con 140 de daño Y ahora Vamos a entrar A su segunda fase Donde de base Su daño Cuerpo a cuerpo Es de 200 Así es Estamos hablando De que Cuatro golpes Y estás Para afuera Hermano Pero lo tengo que decir La pelea más épica Que me enfrenté Con él Fue en modo normal Pelear con este Pequeño cochino Bajo una luna De sangre Lluviendo Y luego El pequeño Buff De vida Que tenía Por ser Dos jugadores Pero Por lo único Que está En el segundo puesto Y no en el primero Es por la música Que Escuchemos Si Si es mala Chiste forzado De un puerco Ahora Vamos a pasar Con el Número Uno No me esperara Que fuera Tan genial La pelea Con ella Pero Oh mi Dios Fue escuchar La canción Y sabía Lo que me metía Una lástima Para los que no tienen La 1.4 Ya que Esta es La emperatriz De la luz Los tipos De ataque La música El sprite Y aparte Hasta su mismo Invocador Se ve genial Esta emperatriz Con 124.000 De vida Casi 125.000 En modo maestro Y con un daño Que rosa Los 200 Al igual Que el pequeño Duque Este es uno De los primeros Jefes Que tiene La tendencia A Aprenderte Todos sus ataques O si no Muere Ya que esos rayitos De luz Como destruyen Así que Al momento De enfrentar A este jefe Si no se vuelve Tu favorito La verdad Estarías un poco Loco Porque vuelvo a decir Mírala Por dios Pero 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 No voy a decir Mucho más Ya que Mi experiencia Fue demasiado Bonita con ella Yo te lo dejo aquí Te dejo la curiosidad Y te dejo A que tú vayas A enfrentarla Y que Te enamores Por ti mismo De ella Así que chicos Esto ha sido todo Por hoy Muchas gracias Por ver Y bueno Si estás viendo Esto el día De subida De este video Una disculpa Por no subir el video Antes Pero No podía hacerlo Hasta terminar Con todos los jefes Así que Después de Pasarte Mi experiencia Dándole con todo Al modo maestro Te dejo que ahora Es tu turno De pasarte Todo este mundo Así que Muchas gracias Por ver Nos vemos En un futuro Esto ha sido todo Y Bye Bye